En el asunto del futurible indulto de los sediciosos catalanes, de los separatistas condenados por sedición, se ha añadido un nuevo elemento a este guiso de excusas para la excepción de hacer cumplir lo juzgado, que corresponde en monopolio al llamado o mal llamado poder judicial. En este caso se trata de la concordia, el empleo de la palabra concordia. Para Sánchez el indulto es necesario porque contribuye a la concordia. Para Lesmes, presidente del Supremo, es imposible el indulto sin concordia. Pero en realidad este empleo de la palabra concordia es algo realmente ajeno a razones de justicia y sí a razones de oportunidad. García Trevijano, con mayor rigurosidad que Ortega, quien ya lo adelantara, señalaba ya con acierto como la concordia es el banderín de enganche para el reparto del botín del Estado. En Francia, por ejemplo, la plaza de la concordia se le pone ese nombre tras el asesinato de Robespierre por sus rivales políticos que veían que iban a ser ellos apiolados antes y se decidieron a adelantarle. Allí se abrazaban antiguos enemigos en pos de la concordia y así se llamó la plaza de la concordia. En España, por ejemplo, en la España del consenso de los partidos, la concordia se alcanza también con el reparto del botín del Estado en el año 78, en lo que los viejos enemigos se abrazaban también y se juntaban en los salones del poder para repartirse el botín del Estado franquista. La propia etimología de la palabra concordia significa, es el latir conjunto de dos corazones, la concordia es el pulso unísono, es un concepto casi religioso que efectivamente para la religión está muy bien, pero que su traducción política es una y clara, la oligarquía, el reparto, en este caso, de los partidos estatales. Es ridículo, además, apelar a la concordia cuando lo que pretende el gobierno no es un indulto, sino en realidad una amnistía encubierta. Recordemos que el indulto lo que hace es perdonar al delincuente conservando el delito y el reproche penal, mientras que la amnistía lo que hace es borrar el delito, esto es despenalizar la conducta en general. En este sentido, lo que se está pretendiendo es dejar indemnes a una pluralidad de personas, en contra de lo que esa concepción del indulto significa, que es excepcional e individual en todo caso. Así lo avalan también las anunciadas intenciones legislativas de reforma del Código Penal para rebajar la pena del delito de desedición, de tal manera que, por los efectos retroactivos en beneficio del reo, quedaran directamente en la calle estos condenados en firme. Si se está optando por el indulto, por el gobierno, no es por razones de concordia. Y es que la amnistía ofrece unas dificultades jurídicas realmente serias, que a mi juicio, y también con juristas como Gimbernat Ordeix, son auténtica imposibilidad dentro del marco legislativo vigente, sino por sus efectos electorales negativos. Al final, volvemos a lo de siempre, a los intereses de los partidos políticos. El Partido Socialista sabe que fuera de Cataluña esta decisión le puede traer unas consecuencias electorales muy negativas. Y es que, sin embargo, en términos de política criminal, el indulto es mucho más peligroso y agresivo a la legalidad ordinaria que la amnistía y denota la miseria de carácter en los gobernantes. Como ya apreciara Bacon, el indulto premia una conducta delictiva e invita a cometerla en el futuro, incentivando así el delito. Esto va abonando el terreno para el delito. Es peor que el delito. ¿Cómo no se va a incurrir nuevamente en delito de sedición por los separatistas con la perspectiva de que al futuro les va a salir absolutamente gratis? Es absolutamente inconcedible. Eso sin contar en sí mismo con lo que significa de desautorización a la de por sí sumisa justicia, dejándose en efecto sus resoluciones. Porque eso son lo que es el indulto y la amnistía excepcionantes de la facultad, no sólo de juzgar, sino de hacer cumplir los juzgados de juzgados y tribunales. El indulto rompe ese monopolio jurisdiccional de la justicia para hacer cumplir lo juzgado en firme. Mientras que el indulto es una excepción en manos del Ejecutivo, del Gobierno, la amnistía lo sería en manos del Legislativo a través de la ley de amnistía. Lo que no significa que sea mejor y menos aún en la ausencia de verdaderos representantes de los gobernados, que es lo que ocurre ahora. Pero la novedad, como digo, y con este término, es añadir a este guiso un nuevo ingrediente, la palabra concordia, que tanto sirve para justificar el propio indulto por quienes están a favor de ellos, como para excepcionarlo o sacarlo o poner de manifiesto su improcedencia por quienes dentro del régimen tampoco están de acuerdo con el mismo.